Uy, a ver lo que va a venir ahora En medio del caos de la pared siendo destruida Os encontráis en otro cuarto con un huésped muy impactante Ahora todos necesitáis tirar el dado para iniciativa Uy, empieza a pelear, empieza a pelear Todos lanzaron el dado en la mesa y Chester Regrabó los resultados junto a sus propias tiradas de dados Veamos que clase de enemigo tenemos esta vez Os dais de cuenta de una figura en medio de todo el polvo y la suciedad A una remolinando a través del cuarto medianamente iluminado Él os sobrepasa a todos vosotros a la vez que da un paso hacia adelante Y emerge del velo de polvo Un enorme Null aparece ante vosotros Él tiene una mirada salvaje en sus ojos Y su lengua está colgando libremente de su boca a la vez que él os mira a todos Un arnés de cuero es la única armadura Abrazándolo y apoyando su musculoso pecho Las únicas otras cosas que decoran la mitad superior Son dos anclajes que perforan sus pezones Bueno, bueno, sí Ustedes mismos ya lo pueden ver, ¿ok? No te voy a decir nada más Uno de los otros arneses adorna su cuerpo Y era aquel que llevaba con un jobstep faltando ¡Oh! ¡Oh! Ni siquiera me di de cuenta ¡Oh! ¡Oh! Este pedazo de carne libre no ven ni necesidad de ocultar los beneficios que los dioses le han bendecido Un anillo encajando con aquellos a través de sus pezones A través de sus pezones perfora a través de la punta de su carne colgante ¡Ay, Dios! Y un par de anillos se envuelve alrededor del saco Balanceándose detrás de ello En sus manos él está manteniendo una bola con púas Que es balanceada en círculos Hay un hambre lascivo oculto en la locura de sus ojos Parece como que algo de carne fresca acaba de presentarse hacia mí Tendréis una buena adición de mis juguetes para jugar Suena de alguna manera ardiente ¡Darius no! ¿Puedo seducirle? No desperdicias tiempo, ¿ah? Sedúcelo Parece como que tienes un buen juguete con el que jugar también ¿Por qué no bajas tu arma? Entonces, eh, podemos, eh Tú puedes llevarme hacia tu cama Tira para persuasión Le funcionará ¿Y bien? Dos ¡Ay, no! ¡Le funcionará! ¡Sí! Mi juguete es mucho más que un enclenque como tú puedes manejar ¡Te partiría en dos! Ahora, si todos no queréis ser partidos de esa manera Entonces, rendíos a mí Me aseguraré de que seáis tratados bien como mis juguetes Si sois afortunados No os morderé lo suficientemente duro para mataros inmediatamente Becdick fracasa en seducir al Gnoll Así que es hora de pelear Primero Primero en el orden de turnos es Relgon Relgon ataca Oh, de nuevo va a ser como ningún daño Ataque y 8 de daño Vale, ok Entonces ya es como la última vez Pagaréis con vuestra carne por eso El ataque falla Ok, entonces ahora sí Es momento de batalla RPG Let's go, chicos Vale, vamos a ver Soy una druida Entonces lo mejor es esto Ira de la naturaleza Uh, esto suena bien 14 de daño y mal ¡Pastardos! A lo mejor debería curar a alguien en algún punto Debo decirlo todo Dagger toma 17 de daño Cuidado Cuidado Ok, tal vez debería curarle Ancura a Dagger Ya Siente la furia de mi ira A la vez que quema a través de tu carne Realiza manos ardientes Haciendo 14 de daño Nada mal Vale, 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 vale Vale, estamos yendo bien Dentro de todo lo que cabe Este tipo no lo sabe 21 de daño ¿Qué me estás contando? Nah, voy a tener que ser la curandera Eh, Bactory Que dio mucho daño Demasiado ¡Mírame! Es hora de morir A la vez que te apuñalo En el ojo Pero bueno Trata de cegar a su oponente Con su ataque No tiene efecto ¡Damn, boy! ¡Madre mía! Vale, 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 vale Podemos hacerlo aún así We can do this Uff, ahí ¡No, no! ¿Por qué me defendí? Shock, 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 shock No, no puedo dar marcha atrás En eso ya Vale, vale, vale Vale, ahora sí Habilidad Eh, ira de la naturaleza Una vez más La hora del juego se acabó Mi dama me castigará Si no termino esto ahora No quiero sufrir su ira de nuevo Entonces, ¿por qué no olvidas a tu dama Y vienes con nosotros? Te castigaré cuando te comportes mal Pero será en una manera que estoy seguro De que te encantará Chester giró sus ojos Ya sé lo que va a venir Así que por el bien del tiempo Darius, haz tu cosa Activo mi robo Y deshato el beso del dragón Sobre él Por supuesto que lo haces Tira el dado ¡Oh, mira hacia eso! Saqué un 19 Así que con mi bonus añadido Obtengo un 29 Todos en la mesa rieron Y Chester arrastró su mano Hacia su rostro A causa de los efectos Del beso de dragón Y tus estúpidas Estadísticas de seducción Estúpidamente altas El null parece contemplar Tu oferta Tú ¿Tú me traerías contigo? Incluso después de que Traté de matarte Tú no serías el primero Creo que todos merecen Una segunda oportunidad Si es para la cama ¡Claro! Especialmente alguien Tan bueno como tú El null se sonroja Y deja caer su arma Entonces Entonces iré con vosotros No estoy feliz aquí De cualquier manera La dama me trata Como que soy alguna clase De monstruo Solo quería vivir Una vida feliz Y pacífica En alguna parte No una vida como esta Ven con nosotros Entonces Y me aseguraré De que eres cuidado Te trataré como un buen chico Que sé que eres Darío sonrió Y miró hacia Spencer Quien se sonrojó Y se dio la vuelta lejos El null toma un paso Hacia adelante Pero una daga Perfora a través De detrás de él Oh El ladra en dolor Entonces colapsa en el piso Entonces El cuchillo es liberado Criatura Sin precio Me he cansado De su necesidad Así que solo me desharé de él Oh my god ¿Se parece Se parece a Diana O es impresión mía? Creo que sí ¿No? Así que la reina perra Se revela Franco de tu parte Solo venir aquí Silencio Ingenuo Imprudente No debería haber dejado A algo tan incompetente En cargarse de vosotros En primer lugar Debería solo haberlo manejado Yo misma Así que aquí estoy Pondré fin A todos vosotros Justo aquí La reina liche Se une al combate Junto a sus minions Las llamas de la vida Explotan y consumen Las almas De mis enemigos Ok vale Empieza el combate En ese caso Vale 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 Creo que sería buena idea Deshacerse de los compas Just saying Just saying Evidentemente Porque si no Eh Tosillas Vale La reina liche El bolo Venganme a este En primer lugar Voy Nueve solamente Vale Cuanto daño Le podría hacer Al otro Vale vale Hay algunos Hay algunos Que por suerte No logran lidiar Daño Hay algunos Que por suerte No Estos chicos No son nada Para nosotros No podrían herir A un kobol Si quisieran Ok Da coraje De acuerdo Estás probando Mi paciencia Ok No hago daño Vale 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 Vamos a probar Ahora Con el otro El alma atrapada Cuanto daño Le haría 11 de daño Le hago Le echo un poquito Más honestamente Uhhh Solo toma 5.0 De daño A causa Del incremento De defensa Vale 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 That's good That's good That's good Por ahora Estamos yendo Bastante bien Diría honestamente Comprueba esto Belix Baja sus pantalones Como una distracción Pero daños Y entonces Ataca con Con su robo Haciendo 12 de daño Hacia el Hacia el alma Atrapada Madre el amor Bendito Darius Me festejaré Con vuestras Almas Ok 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 Vale 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 We're not We're not doing so bad Oh damn boy No 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 Pack 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 Mmmmm No 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 Pues atacaré ¿Cuánto daño le haría A la mamona? Por hacerle algo de daño No más eh 11 de daño Maldito seas Pues bueno Creo que voy a proceder A empezar a curar Honestamente a partir de aquí Porque siento que lo vamos a necesitar Uy siento que si vamos a necesitar No Ok 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 Vale 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 Que poco estuvo eso Vale Dios santo Es que hay mucho herido Hay mucho herido A mi mismo A tal Eh ok Vamos a ir con Bathory En primer lugar Que es el coach En primera instancia No más No más No más Las llamas de la vida Ok vale So de acuerdo De acuerdo Ustedes se ¡Uno fuera! ¡Uno fuera! ¡Uno fuera! Perfecto 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 Vale Seguiré haciendo Mi wea de healer Voy a darle a Dagger Quien sería este Spencer ahora mismo Ok 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 Vamos chicos Se puede Se puede Se puede Estamos haciéndolo bien Vale Una vez más Grey heal Big dig Ok Darius Toma un poco de jure Luego me daré a mi mismo Y luego a partir de ahí Creo que empezaré Atacando una vez más Creo que de nuevo haré eso Ok Vale A mi misma Porque si no Madre mía Si me voy a morir La risa que me haría eso En parte Ok ok Vale Otro fuera Solo queda la La liche Solo queda la reina liche Vale vale Dios santo La batalla está intensa Está intensa Chicos Vale vale Eh Que harían las esporas Vamos a darle 8 de daño Solamente Lo otro de la ira Me sabe mejor Oh my god Oh my god Honestamente Que fue eso Que fue eso Ok 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 Vamos con Vidic Que ya estaba recibiendo Mucho daño Vamos 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 Que nos estamos defendiendo Por ahora We need to Tenemos que atacar A esta perra Un poco más Vamos Ok 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 Eh A mi mismo Porque estoy mal Aparentemente Me han peado Vale 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 Que no quiero perder No quiero perder Por nada del mundo Dale Echo de daño Pero y esta weona Como está aumentando Tanto su defensa Vale 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 Está yendo bien Está yendo bien Dentro de lo que cabe Dentro de lo que cabe Estamos yendo bien Estamos yendo bastante bien Vale 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 Ok 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 De nuevo ira Hacia la reina Ah Ah Creo que eso es prueba Ganamos La reina La reina Lich se retuerce Con un aullido Que parte los oídos A la vez que ella cae Pero veis una jaula Con algo dentro Que está flotando En el aire Oh Sus heridas comienzan A curar Y ella se levanta De nuevo Me he cansado De vosotros Mortales Drenaré la fuente De mi poder Y traeré fin Un fin Hacia vosotros Justo aquí La reina Lich Se levanta Sus manos Si el aire Alrededor de vosotros Comienza a congelarse Y romperse Ruina Condenada Todos Estaréis permaneciendo Estaréis necesitando Tirar La constitución Para que os salve No Oh my god Bozuri cae Vidic cae Dagger cae Oh no puede ser Los únicos Que quedan en pie Son Relgor Y Snelich Oh god Oh god Es el turno De Relgor Que harás Snelich Que Confías en mi No es así Por supuesto Que lo hago Confío en ti Con mi vida Oh my god Lo cual Está en juego Ahora mismo Así que Bastante confío En ti Y cualquier cosa Que tengas en mente Voy a usar El poder Almacenado En la caja Del alma Para terminar Esto de una vez Y por todas Que pasa Si no puedes Controlarlo No te consumirá Mientras que Pueda deshacerme De ella Y asegurar Que sobrevivas Haré cualquier Cosa que tome Empujaré El alma De la caja Del alma De mi mochila Y la aguanto Delante de mi Tiene que haber Algo más Que podamos Intentar Primero Tienes que confiar En mi Snelich Confío en ti Llamas infernales Del infierno Abrid vuestras Puertas Para mi Relgor Tiene que canalizar Este hechizo Pero el es vulnerable A ataques Durante este momento Es tu turno Snelich Me posiciono Delante De Relgor Y me pongo En una posición Defensiva Fortaleces tu defensa Defendiéndole Tu no puedes Protegerle De mi Y vivir La reina Lich Ataca A Relgor Abrazo Mortal Sal Tira Tira Para una salvada De constitución Por dios 15 Afortunado De ti La reina Lich Alza la mano Hacia ti Y tu sientes Un frío Congelante Pasar a través De tu cuerpo Se siente Como que la mismísima Sangre En tu cuerpo Se esta congelando Gracias A tu salvada Tu eres capaz De contraatacar El frío Pero tu eres Dejado Debilitado Relgor Mantiene su turno Y continúa Realizando el hechizo Estamos de regreso Contigo Snelix Tu será mejor Que te des prisa Relgor No puedo aguantar Mucho más de esto Me defiendo De nuevo Sentias tu defensa Come on Solo me quedan 3 de HP Si ella me ataca Caeré también Bueno Ella te va a atacar Tan pronto Como estés muerto Y fuera de mi camino Esa caja del alma Estará tan bien Será tan buena Como mía Nunca Habría sugerido Que serías Lo suficientemente Ingenuo Para traerte Al tesoro Ante mi Vuestras almas Serán mías Por siempre Ella alza Su mano Y un remolino De hielo Aparece debajo De ti Relgor Erupción De congelamiento Mortal Oh god Oh Fos de hielo Vuelan Fuera del piso Para perforarte A ti Y al Relgor Donde permanecéis Pero el poder Hermanando De la caja Del alma Los derrite Antes de que Contacten Con sus objetivos Gracias a Algunos Terribles Tiradas De la liche Oh god Que suerte Relgor Relgor Es tu turno Hora de desatar El hechizo Verjas del infierno Obedeced mis órdenes Abriros y tragad A mis enemigos Bañarlos En las llamas De los condenados Y proclamar Sus almas Como vuestras Llamas Infernales De la retribución Cuando el Relgor Termina su hechizo La caja del alma Vibra Y explota Con una luz Cegadora Cuando eso sucede Un vórtice de fuego Aparece de la nada Y consume a la reina Liche Ella deja soltar Un chirrido Congelante De sangre A la vez Que las llamas Destruyen su cuerpo Y los cuerpos De sus dos compañeros No puedes matarme Tan fácilmente Relgor Regresaré Y os mataré A todos Estás vinculado A mi Las profundidades De la desesperación Y la miseria Y me festejaré Sobre eso Sus chirridos Se derriten A la vez Que el fuego Vuelve su cuerpo En cenizas En otro Y brillo Las llamas Desaparecen Dejando nada más Que cenizas Alrededor del cuarto Cenizas Y la pequeña verja Que estaba brillando Con magia Relgor Colapsa en el piso Dejando solo A Snills en pie Relgor Estoy bien Solo cansado Solo necesito Algo de descanso Necesito Tú necesitas Atender a los otros Y asegurarte De que esa jaula No vaya a ninguna parte ¿Qué es? Su poder Es como ella Planea revivir Verdaderamente No estará muerta Hasta que sea destruida Oh, ya veo ¿Puedo destruirla ahora? Necesitaré hacerlo Tendré que romper La barrera Sobre ello primero Supongo que le daré A Vaxoric Una poción Para estabilizarle Y dejarle manejar A los demás Mientras observo La verja Uff Magos ¿El tipo Fuertote Está muerto O él sigue vivo? Él no le está Sangrando en el piso Pero él sigue vivo Primeros auxilios Y una poción Le mantendrá De morir Dagger Ayúdame A atenderle Otra adición Para nuestro aren Uno encajable Para añadir ¿No crees? Encajará bien En casa Dagger y Bidic Atienden las heridas Del Noul Y Bathory Le ayuda Con Relgor Mientras Snilich Guarda El corazón Enjaulado Nada sucedido Con ello Más allá Del brillo Extraño Que emite Tan pronto Como he tenido Un momento Para descansar Voy a examinar La jaula A causa De tu conocimiento De las artes Arcanas Entre otras cosas No tienes necesidad De hacer ninguna tirada En lo que consta Al corazón De Anaid Finalmente Es hora De terminar Con esto Voy a romper La barrera Que está Alrededor De la jaula Muy bien Relgor Encanta un hechizo Mientras balancea Su bastón Sobre el corazón Enjaulado Y la barrera Se derrite Una voz grita Desde ello Cuando la barrera Se ha ido Relgor No hagas esto Podemos seguir Estando juntos No Anaid No podemos Te perdiste Hace mucho Y no hay manera De regresar Pero puedes Siempre unirte A mi Soy mio De nuevo No No estaré Más vinculado A ti ¿Qué quieres decir? Este corazón Es mio ¿Qué? ¿Cómo? La magia Prohibida Que ella usó Sobre mi Para intentar Mantenerme A su lado Por siempre Ella La ha tenido Vinculada A esta jaula Por años Pero no más Merezco ser libre De su agarre ¿Qué vas a hacer? Mi corazón Es lo que la mantiene Con vida Y está vinculado A estar dentro De esta jaula Con magia Una vez que destruya La jaula Mi corazón Será liberado No No va a matarte ¿No es así? Dan Boy Esto es muy simbólico Con el tema De lo de Diana No puede ser Podría Pero debería estar bien Sé lo que hacer Tú no puedes Hacer esto Hacia mi Relgor Las cadenas Del pasado No están vinculadas A mí más Por favor Te lo ruego Libérame De lo cual No tiene más Ataduras Sobre mí Relgor No puedes No lo harás Tú no eres Nada sin mí Tú eres débil Eres patético No puedes Deshacerte de mí No ahora Ni nunca Relgor encanta Su hechizo Y la jaula Comienza a disolverse En una luz Mágica Que se desvanece Relgor Adiós Anaiz Vengo Se puso La mierda Intensa Chicos La jaula Desaparece Y el corazón Es dejado Flotando En el aire Comienza A desaparecer A la vez Que la jaula Lo hizo Pero la luz En vez de eso Se mueve Hacia Relgor Circula Alrededor De su cabeza Por un momento Entonces Se baña Sobre él Dejando su cuerpo Con un suave brillo Que lentamente Es absorbido En él Relgor Tu verdadero corazón Ha sido regresado Como tal Completando Tu quest personal Tú tendrás Algunos cambios De estadística Hacia tu página De personaje Pero podemos Pasar en eso Más tarde Desde que la sesión Casi ha terminado Por ahora Ninguno de vosotros Se dio de cuenta De algo diferente Sobre Relgor Pero él Podría sentirse Diferente Relgor Estás Estás bien Parece ser Sigo vivo Así que eso es un plus Y Relgor puso su mano Contra su pecho Está de regreso ¿Qué está de regreso? Yo Agarro la mano De Snailich Y lo puse Contra mi pecho Agarro Tomó su mano Y lo puso Contra su pecho A la vez Que él hizo El roleplay Mi corazón Puedes sentirlo De nuevo Ah Yo Puedo sentirlo Supongo que Tú no has sentido Eso en un tiempo Tú realmente Podías sentirlo Estaba palpitando Pesadamente En su pecho No No lo he hecho Se siente bien Aún así No lo he perdido Lo he echado de menos Mejor dicho Cariciaste su pecho Por un momento Entonces Spencer Aclaró su garganta Inclinaste tu mano lejos Y Harold saltó Odio arruinar el momento Pero quizá deberíamos Buscar alrededor Por alguna clase De reliquia Déjaselo Al pícaro Para encargarse Más sobre el tesoro Que Relgor Teniendo su corazón De regreso Casi morimos Tomando esta cosa De él Deberíamos ser Recompensados De alguna manera Así que Estáis buscando En el área Sí Para un perro Realmente apestas En esto Mola tirada Yo lo intentaré Tu tiro No fue mejor Mientras el pícaro Y el bailalín Luchan por encontrar Algo de valor Relgor Espía algo Entre las pilas De cenizas Que quedan Algo que solo Sucede Que tengo aquí ¿Qué es esta vez? Chester revela Un anillo Y lo coloca En el centro De la mesa Wey 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 Momones Momones No me jodan No me jodan No me jodan No me jodan Que me da algo No me jodan Que me da algo Un chispo de dorado Es visto en la ceniza Y hacia una mayor investigación Encuentras Que es un anillo ¿Un anillo? ¿Crees que está maldito? He escuchado relatos De aventureros Encontrando tesoros Y estando maldecidos Así que es posible Una buena regla De pulgar Es nunca poner algo En ello Hasta que apropiadamente Sea identificado Bueno Solo sucede Que puedo realizar Identificación Debería ser capaz De determinar Lo que es Tú identificas El anillo Y revelas Que era el anillo Que ella usaba Para atar Todos los espíritus Y almas A su servicio Es un anillo De vínculo De almas Y como su nombre Implica Es usado Para atar El alma De alguien Hacia la tuya Usualmente El hechizo Solo dura Por un día Y se incrementa Su poder Aquellos vinculados A ella Pero si Las almas Están dispuestas El vínculo Puede ser hecho Permanentemente Solo incrementando Sus estadísticas Permanentemente Waze 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 Eso suena útil Bueno En ese caso Uso el anillo De vínculo De almas Sobre Dainel En una manera Acelerada Muy incómoda Y algo patosa Harold se desliza Fuera de su silla Y sobre su rodilla En el piso No puede ser No puede ser No puede ser Tu silla Fue forzadamente Girada Para mirarle Y el tomo Tu mano En la suya Con el anillo Mantenido En la otra No puede ser 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 Waze Que me da algo Lo cual Me trae a la pregunta Te gustaría estar Vinculado a mi Permanentemente Oh my god Harold Te amo Te amo más De lo que las palabras Alguna vez eran capaces De expresar Dainel Estaba ahogándome En una oscuridad Que sentía Que nunca me liberaría Y tu fuiste La luz Que alzó la mano Y me salvó Tu liberaste Mi corazón Y me mostraste Que soy merecedor De amor aún Y nada en el mundo Me haría más feliz Que nosotros dos Estando juntos Por el resto De nuestro tiempo Estás Estás pidiéndome Que Que No estoy Bebe oso Me harías el honor De hacerme el oso Más feliz en el mundo Y casarte conmigo Oh my god 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 No No puede ser Los ojos de Harold Estaban encajados En los tuyos Y tenían un brillo Cristalino en ellos Mientras el sonrió Hacia ti Su mano se retorció La tuya Y tu sentiste Tu cabeza Sintiendo involuntariamente Sabías lo que querías decir Pero la única palabra Es que luchaba Luchaba por formarse Por un momento Joder Es que todo es Si Es que No me vas Diles Si 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 papá Osloare Waze Que tenemos Otra boda Su sonrisa Eso se amplió Más Y vuestras Y vuestros amigos Aplaudieron Y animaron Alrededor de la mesa A la vez que Harold deslizó El anillo En tu dedo Él empujó Tu mano Más cerca Hacia ti Y su mano Se deslizó Junto a tu mejilla Para que él Pudiera empujarte En un beso Te amo Bebe oso Te amo Papá oso Oh my god Sentiste las manos Chocando tu espalda Y hombros Enhorabuena Chicos Si Enhorabuena Ambos Un hocico Se presionó Contra lo alto De tu cabeza Y la nariz De Spencer Apareció Cerca de tu oído Enhorabuena Deinel Realmente Estoy feliz Por ti Alzaste la mano Y diste una palmada A su hocico Incapaz de mirar Lejos Del oso Sonriente Delante De ti Lágrimas Estaban cayendo De su rostro Ahora Pero Eran tal vez Las lágrimas Más felices Que alguna vez Habías visto Caer de su rostro Tío Es bueno Finalmente Ver esto Suceder Dije si Darius Dije si Ha sido Matador Guardar el secreto Todos Estabais Metidos En ello No es así Cada uno De ellos Ha estado Haciéndose Por unas cuantas Semanas Ahora Ha sido Tan duro Mantener mi emoción Bajo control En estas últimas Sesiones No tienes Ni idea No pude evitarlo Quería asegurarme De que las sesiones Eran perfectas Tú hiciste Un maravilloso Trabajo Chester No tienes Ni idea De cuánto Aprecio Lo que has Hecho Realmente Eso va Para todos Vosotros Gracias A todos Por ayudarme A hacer Esto Chicos Quiero llorar Quiero llorar Es que Me alegro De que Tuvimos La parte De ello Vosotros Chicos Podéis Dejar La fiesta Para mi Sé Exactamente A donde Ir Tú no Lo harías Lo haría Podría También asegurarme De que Tengamos Una clase De trato Especial De alguien El ya Sabe En lo que Trabaja Spencer Tú Serás Mejor Que te asegures De que Ambos Estamos Bien Con ello Primero Preguntaré A uno De ellos Cualquier Cosa Que Estéis Planeando Suena Malvado O Lo Es Carol Permaneció En el Piso Delante De ti Y Él Posó Su Cabeza En tu Regazo Mientras Tú Acariciabas Su Cabeza Estoy Tan Feliz Yo También Papá Oso Nunca Habría Pensado Que Me Pedirías Casar Casarme Contigo Solamente Durante De una Sesión De Ilan Espero Que No Estés Decepcionado Por eso Eso Ha sido Súper Romanticísimo Pero De que Me Hablas Wey Estás Bromeando Me Encanta Estas Son Las Cursilerías Que Me Encantan Weón De alguna Manera Te las Arreglaste Para Trabajar En Nuestras Noches De Juegos Semanales Sin Que Yo Tuviera La Más Ligera Idea Y Tú Envolviste A Mis Amigos En Ello No Creo Que Podrías Haberlo Hecho Más Perfecto Oh Oh Y Eso Me Pregunto Quién Podría Ser La Pizza Está Aquí Ven A Ayudarme Spencer He Estado Demasiado Nervioso Toda La Noche Para Incluso Pensar Sobre La Cena Yo También He Estado Tan Nervioso Tenía Miedo De Que Iba A Fastidiar Algo Él Daba Vueltas Toda La Noche Tomó Mucho Convencimiento De Que Él Iba A Hacerlo Bien Tú Hiciste Todo Perfectamente Chester Muchas Gracias Todo Fue Suavemente Incluso Mejor De Lo Que Podría Haber Imaginado Estoy Aliviado Aquí Está La Cena Gracias Por Pensar En Ordenar Pizza Darius El Tiempo En Ellos Fue Realmente Bueno Fue Realmente Afortunado Que Pasa Si Aparecieran Durante La Propuesta O Ellos Fueron Alertados Por Mí Cuando Llegaron Y No Tocaron La Campana Hasta Que Di El Ok En Regreso Tuvieron Una Cuenta Extra Darius Como Te Quiero Pero Es Que Te Quiero Wey Eres Increíble Quería Que La Comida Llegar Aquí Para Que Pudiéramos Celebrarlo Correctamente Después Buena Manera De Pensar Darius Eso Fue Una Idea Bastante Buena Si Supongo Que Comiendo Entonces Tu Ayudaste A Chester A Limpiar Las Cosas En La Mesa Para La Comida Y Harold Contuvo Los Platos Mientras Spencer Y Dosser Preparaban Las Bebidas Darius Observó Desde Que El Ordeno Las Pizzas Solo Para Que Todos Estén Advertidos Eso Es Donde La Sesión De Esta Noche Termina Tomo Un Rato Llegar Tan Lejos Así Que Después De Algo Que Averiguar Sobre Mi Nuevo Esposo Hasta La Siguiente Semana Él No Murió Verdad No Vosotros Chicos Estáis Estabilizados De Hecho Con Anaid Muerta El Agarre Que Ella Tenía Sobre Él Se Ha ido Completamente Y Estará Incluso Más Complaciente De Lo Que Era Antes Punto Eso Quiere Decir Que Tendré Siete Hombres En Mi Haren Hacia Los Tres De Dagger No Es Como Que Estoy Activamente Intentando Construir Uno Pero Lo Estás Haciendo Mamón Tú Has Implicado Que Tú Te Has Acostado Con Los Tres De Ellos Aún Así Al Menos Al Mismo Tiempo Incluso Todo Es Por El Bien Del Role Play Quizá Él Tenía Algunos Sentimientos Reprimidos Ahí Que Él Solo Puede Sacar Durante El Y El Si Él Los Tiene Es Una Buena Salida Nuestras Sesiones Han Vuelto Un Poco Enas Aquí Allá Mayormente A causa De Darius Y Spencer Solo Os Dejo Divertiros Chicos No Me Molesta Nada Si Las Cosas Van Ahí Chester Puede Tomar Algo De La Culpa Por Escribir Las Descripciones Que Él Hace Para Los Hombres Eso Es Cierto Quizá Un Poco No Tengo Ningún Sentimiento Reprimido Spencer Es Un Perro Más Sucio De Lo Que Nos Dimos Todos De Cuenta Darius Quizá Lo Es No Empieces Con Ellos También Todos Estaban Sentados Alrededor De La Mesa Por Ahora Así Que Era El Momento De Comer Mientras Continuaban En Adelante Sabes Si Tú No Quieres Tu Haren De Tres Hombres Más Podemos Solo Combinar Fuerzas Tendríamos Hay Cálculos Para La Gente Encargándose De Una Cosa Lateral Para Determinar Cuanto Dinero Hacen En La Base Diaria De Ello Si Vosotros Chicos Quereis Hacer Eso De Esa Forma Se Me Ocurrirá Un Plan Para La Siguiente Semana Podéis Ganar Dinero Pasivamente Por El Hablaré Hacia Mis Chicos También Y Veré Si Están Interesados No Lo Esperaría De Tip Espense Bueno En realidad Si Incluso Dividiré 50 50 Contigo Desde Que Soy Tan Buen Chico Y Todo Eso Trato Será Divertido Ajustarlo Tendremos Que Averiguar Que Ciudad Y Donde Será Más Encajable Suena Realmente Emocionante Empezar Un Burdel En Este Mundo De Fantasía Nunca Sabes La Clase De Otras Ideas Que Algo Como Esto Puede Inspirar Tiene Razón La Inspiración Puede Golpear De Los Lugares Más Extraños Vosotros Chicos Deberíais Colaborar Y Escribir Una Calenturienta Novela De Romance Sobre Nuestro Burder El Trante Podrías Hacer Una De Aquellas Cosas Que Disfrutas Chess Que Que Es Una Visual Novel Será Posible Esto Es Una Referencia De Como Se Llevo A Cu Curricular Activity Si Suena Como Una Trama Para Una Ahí Vamos Vosotros Dos Podéis Poneros Juntos En Escribir Alguna Algo Mejor En Ventas Estoy Seguro De Finel Así Que Como Estado Yendo La Práctica Para Vosotros Chicos Tomaré Eso Como Un Si A Vuestro Nuevo Coach Le Está Yendo Bien Estaba Pensando Sobre Ir Para Jugar Con Vosotros De Nuevo Chicos El No Es Malo El Es Un Poco Más Estricto De Lo Que Tú Eras Pero De Otra Manera Él Está Haciendo Un Buen Trabajo Spencer Sigue Siendo Mejor De Lo Que Es También El Nuevo Coach No Ha Sido Capaz De Vencerle Aún No Recuerdo Ser Capaz De Vencer Spencer Tampoco Tú Lo Hiciste Una Vez Cuando Por Primera Vez Empezamos Jugando Juntos Pero Nunca Sucedió De Nuevo Después De Eso Es Eso Cierto No Recuerdo La Primera Pero Tomaré Tu Peor Cosa Aún Así He Perdido Unos Cuantos Kilos A Causa De Ello Realmente Suena Como Que Necesito Salir De Ahí Practicar Con Vosotros Chicos Me Pregunto Si El Nuevo Le Importaría Sale El Lunes Y Todos Pondremos Una Buena Palabra Por Ti Sería Bueno Tenerte Con Nosotros De Nuevo Necesito Ser Más Activo De Lo Que He Sido Últimamente ¿Tú observaste a Spencer Y le diste un codazo a Darius? Dado el codazo a Darius ¡Au! ¿Cuál es el gran asunto? ¡Él lo dijo! Tú no tienes que ser rudo sobre ello Él tiene razón aún así He ganado algo de peso desde que paré de ser vuestro coach Necesito hacer algo sobre ello Tú eres libre de unirte a mí y Chester en el gimnasio si gustas Vamos tres veces a la semana al mismo tiempo ¡Sí! Tenemos realmente una buena agenda para ello Puedes siempre venir con nosotros Tú solo tienes que estar preparado para doser para presionarte hacia tu límite Esa clase de coraje realmente me ayudaría Podría tomar vuestra oferta chicos Si no os importa que yo venga No para nada Spencer y Danel ambos se unen a nosotros de vez en cuando Es genial tener más con nosotros Eso es cierto Danel ha mencionado ir con vosotros de vez en cuando Me sentaré y me aseguraré de hacer una verdadera agenda para seguir Así que si vosotros chicos me haréis saber cuando vais al gimnasio Trabajaré en eso Realmente he estado yendo Realmente he estado yendo día a día sin mucho plan Y eso necesita cambiar si voy a hacer esto a largo término Tener una estructura hacia tus días te ayudará tremendamente Suena como que necesito ponerme en tu caso sobre ello ¿Ah papá oso? Podrías tener que hacerlo Tú habías terminado de comer así que pusiste tu plato en el mostrador y permaneciste detrás de Haron Con tus manos sobre sus hombros Él alzó la mano hacia la espalda y acarició tu mano a la vez que tú te inclinaste para susurrar en su oído Si todo lo demás falla Tenemos un método seguro de tú teniendo tu ejercicio Solo recuerda de lo que hablamos en el almuerzo ¿De qué hablasteis en el almuerzo? Oh estábamos hablando sobre la pequeña ganancia de peso mientras él tomaba el almuerzo y cómo podemos ayudarlo Juzgando por la mirada en el rostro de Haron Probablemente es vosotros dos jodiendo Eso es una manera muy probada y cierta de perder peso Así que si alguna vez te estás sintiendo gordo Spence ¿Quieres llevarme a casa? ¿Pero conduje? No, yo conduje Bueno, es mi coche Tengo tus llaves ¿Tú realmente crees que aquellos dos quieren que me quede aquí Mientras están intentando hacer cosas? Haron puso su rostro en sus manos y agitó su cabeza Por favor, no le dejes aquí Spencer No tendríamos nada de paz con él pidiendo de ver cada 30 segundos Daniel, por favor no le des coraje Él tiene razón Podrías también llevarme a casa y lidiar conmigo tú mismo Si por lidiar contigo quieres decir solo dejar a un lado de la carretera en alguna parte Puedo felizmente hacer caso hacia eso Él tiene tal manera extraña de mostrar su afecto Quizá deberíamos empezar a limpiar para que podamos dejar a la pareja recién comprometida A disfrutar el resto de su noche juntos ¡Eso parece un buen plan! Sé que lo estaría haciendo si estuviera en casa y frescamente comprometido Ok, ok, si vosotros chicos vais a meter a Dosser en esta conversación Creo que las cosas han llegado suficientemente lejos Estoy seguro de que él va a llevar a Chester a casa y hacer lo mismo tan pronto como se vayan Bueno, si Andrew no está alrededor... ¡Que hasta va a su casa también! ¡Cuidado que va de enserio! Dosser... ¿Ves? Él tiene la idea correcta Darius lo juro Él solo va a seguir en adelante Spencer No hay manera de pararlo Oh, hay una manera ¿Qué crees que puedes hacer que...? Spencer agarró a Darius por la camiseta y le empujó en un beso ¡Pero qué está pasando! No fue un beso rápido tampoco Oh, my Oh, my Cuando Spencer lo dejó ir ¿Por qué no tengo imagen? Darius tenía una sonrisa abrumada sobre su rostro Justo Creo que esa es nuestra señal de que él quiere irse Solo quiero que estés en silencio y pares de ser un pervertido Tú estás siendo una mala influencia para todos Pero realmente deberíamos irnos y darle a aquellos dos algo de privacidad después de la gran propuesta Creo que Darius tiene razón por una vez Deberíamos dejarle disfrutar el resto de su noche juntos Vosotros chicos sois bien recibidos a quedaros un poco más si gustáis Él tiene razón Disfruto tenerte para mí solo Todos sois... Todos sois bien recibidos a quedaros y charlar Estoy seguro Pero creo que sería rudo de nuestra parte imponernos mucho más Tú susurraste hacia el oído de Harold de nuevo Altamente dudo que nuestra privacidad sea lo que Darius tiene en mente ahora mismo Probablemente es lo mismo que pasa por mi mente Tú retorciste su hombro y pusiste tu rostro en la ranura de su cuello para besarle Ok, estoy más inclinado a estar de acuerdo con Darius, créelo o no Creo que me sentaré alrededor por unos cuantos minutos más y entonces saldremos Chester, ayúdame a limpiar la mesa Ok Vosotros chicos no tenéis que hacer eso Tú eres el huésped, déjanos encargarnos de esto Sí, solo lavaremos todo y lo pondremos en el lavavajillas, no es un gran asunto Lanzaré las cajas de pizza vacías también La basura está en la puerta trasera y cerca de la verja, ¿verdad? Lo está, gracias a todos ¿Quieres ayudarme, Spence? Creo que lo tienes bajo control ¿Puedes al menos abrir la puerta por mí? Yo ya estoy en pie, así que iré a por ello Ah, pero Spencer podría haber ayudado Psst, solo toma las cajas afuera como ofreciste Tú abriste la puerta para Darius y él desapareció Él solo se fue un momento antes de que él regresara Vale, basura manejada, dos Ed y Chester han terminado con los platos Spencer, estoy seguro de que estás bien para levantarte ahora Es momento de que todos nosotros nos vayamos Dejemos a estos dos pajaritos enamorados para retirarse hacia su nido Estoy seguro de que papá oso se está aferrando por algo de miel ahora mismo A este paso, creo que solo estaré feliz de deshacerme de vosotros No lo habría puesto del todo de esa manera Pero estoy esperando relajarme con Danel por el resto de la noche Sí, relajarse Tú no sabes lo que Spencer hizo, pero Darius saltó y miró para ser empujado hacia atrás Ok, ok Gracias por hospedarnos para Elía en él como de usual, Harold Y gracias por el juego, Chester, fue divertido Un agradecimiento extra especial a todos vosotros lo que hiciste por estas últimas sesiones Hacia todos vosotros No puedo deciros cuánto... cuánto significáis para mí Y lo feliz que estoy de haberos conocido a todos tan bien Como vuestro profesor, como vuestro coach y como vuestro amigo Gracias Que eso incluso va para ti, Darius Harold se mueve hacia Darius y le agarra en un abrazo de oso Podría ser desafiante y un pervertido Pero sigo feliz de que te conozco ¿Qué más da? Tú no tienes que ponerte todo cursi sobre ello Harold mantuvo un brazo alrededor de Darius Y alzó la mano para empujar a Spencer también Venid aquí todos ¡Abrazo grupal! Te moviste y fuiste aplastado en los brazos de Harold junto con Darius y Spencer Dejando a Chester y Dosser venir desde el exterior Y envolverse alrededor de todos en un gigantesco abrazo en grupo Gracias a todos por estar aquí conmigo ¿Cómo terminé en medio de todo esto? Solo cállate y disfrútalo Oh, lo disfrutaré bien Darius, vigila esa mano o la perderás Os quiero a todos ¡Os quiero también, chicos! Fue este retorcido incluso más fuerte junto con tus amigos Y después de un momento y disfrutar el abrazo en grupo Todos echaron atrás Vamos, Chess Vayámonos antes de que se nos dé una razón para quedarnos un poco más Sí, deberíamos ir O seguiremos yendo en círculos de esta forma Enormes enhorabuena a los dos por acabar comprometidos Ciertamente espero que seremos invitados a la boda ¡Obvio! Necesitaremos unos hombres de honor Así que os mantendré posteados en los detalles a la vez que trabajamos en ellos Enhorabuena por tu segunda liberación de libro también, Harold Me aseguraré de darle una lectura ¡Oh, es cierto! Necesito tener una copia para leer Nos conseguiré a ambos una copia después de la clínica mañana Desde que la tienda está cerca ¡Genial! Aguarda un segundo, tengo copias para ambos Es lo menos que puedo hacer por ayudarme con esta noche ¡Oh, tú no tienes que hacer eso! Me gustaría comprarlo para que pueda apoyarte Igual No, vosotros dos tomaréis aquellos que puse a un lado para vosotros Los he firmado y todo Supongo que no puede evitarse entonces Nope Esperad aquí, iré a por los libros Necesito tener los de Spencer y Darius también Harold Correa y regreso un momento más tarde con libros para todos Gracias, Harold ¡Gracias! Tú no tenías que darme uno también, pero lo aprecio Y pagaré por las copias extra al menos Eso lo aceptaré, Darius Pero ese es el único pago que tomaré Trato Gracias a muchos chicos también por todo Supongo que nos estaremos yendo ahora ¡Nos vemos chicos! Id a salvo en vuestro camino a casa Y esperanzadamente os veré el lunes ¡Eso espero! Nos vemos más tarde Dosser y Chester se alejaron Con Dosser Urgiéndole a Chester en adelante Agarrando su trasero y empujándole ¡Mirad una pierna del tiempo! Solo le seguiremos afuera Y puedes encerrarnos Y puedes cerrar detrás de nosotros Realmente estoy feliz por ambos Y espero que ambos verdaderamente seáis felices ¡Gracias Spence! Harold puso su mano sobre tu espalda Y te empujó hacia Spencer Y Darius se movió fuera del camino Para empujar a Spencer hacia ti Vosotros dos no pudisteis hacer contacto visual Pero Darius le dio a Spencer otro empujón Y le forzó hacia ti Tú no necesitabas más coraje Para envolver tus brazos hacia él Para abrazarle tan fuerte como pudiste En serio Spencer Gracias Por supuesto, Daniel Gracias por aceptarlo Sus manos agarraron tu espalda Y él puso su rostro contra ti Para besar tu cuello Cuida a este oso, ¿vale? Lo haré Será mejor que él cuide de ti también Lo hará No te preocupes Él asintió su cabeza Y te retorció más fuerte Él te abrazó por unos cuantos minutos Antes de dejarte ir Rápidamente acariciando sus manos Sobre sus ojos después Ok, deberíamos dejaros a vosotros Enhorabuena a ambos Y enhorabuena de nuevo Por la segunda liberación Por la liberación del segundo libro, Harold Gracias, Spencer Vamos, Darius ¡Sí! Enhorabuena a todos Por todos los éxitos Desprenderé la palabra Alrededor del trabajo Y veré si algo viene de ello Lo aprecio, Darius Tuviste a Darius y Spencer Salir por la puerta delantera Y Spencer te dio un abrazo más Y otro rápido besos En la mejilla Antes de alejarse con Darius Darius siendo Darius Agarró el trasero de Spencer ¡Cómo no! Recibió unas cuantas cachetadas de Spencer Pero tú podías ver la cola del perro Balanceándose todo el camino Él incluso puso su brazo Alrededor del hombro de Darius ¡Esos dos! Es que está clarísimo Con la casa vacía Harold te agarró Y te empujó hacia él Envolviendo sus brazos Sobre tus hombros Ahora que todos se han ido Es hora para que el papá oso Tenga esa miel De su bebé oso ¡Oh no! ¡Oh no! ¡Oh no! Gracias por ver el video.